Estamos iniciando el recorrido de los estudiantes de las escuelas secundarias, bueno, al público en general que se quiere acercar a conocer lo que se hace en cada profesorado, en cada carrera, a vivir como las experiencias de las disciplinas de cada profesorado. Y sí, lindo, por lo menos ya estamos recibiendo la visita de los estudiantes que se entusiasman en las distintas experiencias que van viviendo. Bueno, también la presentación de nuevas tecnologías, que los chicos van a poder tener acceso a eso de acuerdo a la carrera que elige. Sí, sí, bueno, eso también se ha incorporado hoy un poco eso, las tecnologías, el poder, por ejemplo, en el profesorado de matemática están usando aplicaciones para ver átomos y moléculas, el profesorado de matemática ha traído algo de robótica, bueno, ahí estamos también incorporando conocimientos nuevos, como siempre. Bueno, también es un desafío para los docentes. Sí, sí, sin duda, es todo un desafío, sobre todo un desafío didáctico, cómo hacer que la disciplina, como la matemática, la lengua, la historia, se pueda llevar al aula de una manera más creativa, experiencial, para que los estudiantes puedan tener otros acercamientos al aprendizaje.